bienvenido a un nuevo vídeo muchísimas gracias como siempre por estar ahí apoyando en el día de hoy le traigo oficasuales con camisa vaquera y faldas largas que te van a encantar moda camisa del mío de mezclilla las camisas vaquera o de mezclilla es una camisa que desde luego nunca pasan de moda en este año 2020 han venido con más fuerza y y y y y y y y las camisas vaquera con faldas estampada puede ser un look muy acertado esta mezclilla de azul y estampado hace que tu outfit se vea muy elegante atractivo fresco y moderno la camisa vaquera o de él mi o mezclilla con las faldas largas son off y casual puede elegirla para la oficina si así lo prefieren las faldas largas te dan un plus de elegancia y sensualidad es un outfit perfecto puede combinar tu camisa vaquera o dermin con tus faldas para cualquier ocasión hay varios tipos de falda puede combinar tus camisas con diferentes tipos de falda como son de tubo holgada ajustada y te verá muy a la moda las camisas vaquera vienen largas cortas y mangas trecuarta y y y y y bueno mis amores espero que te vea y te le haya gustado y si ha sido así por favor te invito a que te suscriba y que active la campanita para que no te pela ninguno de mi vídeo y por favor regálame el sol ahí arriba y no te olvides de comentar ahí abajo bye